Mónica, bueno, han pasado apenas unas horas de haber escuchado el veredicto popular. Sí, buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Sí, salimos absuelta del juicio, que fue muy perjuicio para un montón de personas, muy largo, pero bueno, con el final feliz. Cuando escuchaste el veredicto, ¿estabas confiada de que podía llegar a que los 12 ciudadanos no llegaran a un acuerdo? ¿Te sentías que iban ellos a darse cuenta de que ustedes eran inocentes? Somos inocentes, pero estaba muy peleado y estaban muy confundidos. El jurado estaba muy, pero muy confundido. Lo que en este caso, lo que más te ha relacionado, te perjudicaba a vos, eran aquellos papeles que se encontraron, que me gustaría que expliques a la población, si vos tenías conocimiento acerca de esos escritos, que fueron escritos de puño y letra por parte de Elizabeth Ventura, quien era la pareja de Burela, y cómo llegas vos a tener la relación con ella. Bueno, nosotros somos amigas de años, pero no teníamos contacto frecuente con él. Lo que pasa es que yo cuando atiendo a una paciente, ellos exponen todas sus peticiones en el papelito, pero yo no tengo contacto con el papelito, yo no leo papel por papel. Entonces, generalmente yo tengo un diálogo con la paciente y bueno, después ellos vuelcan al papel la petición que me han charlado. Por eso yo no tengo conocimiento. Luego me entero, cuando soy detenida, me entero que lo que Ellie había expuesto en los papeles. Lo cual, ¿por qué lo expone Ellie eso? Porque ella tenía mucho miedo. A ella la habían amenazado de muerte a ella y a sus hijos. Entonces ella pedía muchísima protección. Por eso ella pedía que se estancara, pero no para que se supiera de nada. O sea, ella pedía todo lo que se estancara para pedir protección por el miedo que tenía que la mataran a ella y a sus hijos. Pero y entonces en eso entra la confusión y se malinterpreta, de acuerdo a lo que me estás comentando. Exacto, se malinterpretó junto con el audio. El audio fue una discordia, o sea, una discusión entre ambas. Entonces, como ella había hablado de un poco de mi trabajo, fue una impotencia mía que yo le quise pegar donde a ella más le dolía, pero realmente nosotros somos inocentes. Claro, recordemos que ese audio es una conversación que mantienen ustedes, tanto Elizabeth Ventura como vos, en donde hacen referencia a la situación de la muerte de Burela. Y es algo que se mostró también en el juicio y ante los 12 ciudadanos. Tal cual, tal cual fue así. Y ahora, ¿cómo durante estos años en los cuales fuiste juzgada, fuiste investigada, cómo fue todo este periodo? Y fue muy difícil. Yo estuve seis meses en el penal, lo cual realmente destrozaron dos familias. La mía y la de Elizabeth. La mía porque yo perdí a mi padre y porque me destrozaron mi familia con mis hijos. Y en el penal, o sea, no es fácil convivir una vida de penal. ¿Qué relación tenías antes de lo sucedido y después con Elizabeth Ventura? Y antes de lo sucedido éramos muy amigas, pero sentí como, me sentí traicionada. Y se rompió una relación de amiga, una relación de amistad. ¿Por qué te sentiste traicionada? Y porque en el penal hubieron muchas diferencias, muchas diferencias de ella para conmigo. Afuera éramos muy unidas y adentro del penal no. Y cuando sucede esto y te enterás de lo que ella había manifestado en esos papeles para que realizaras tu trabajo, una vez que te enteraste, ¿no pudiste hablar con ella y decir, aclará que yo no tengo nada que ver con esto? Sí, lo dije, pero ella dijo que no tenía nada que aclarar porque ella no había hecho nada. Pero... Pero... Pero...